Voy a grabar esta parte. He visto que en el computador yo estoy haciendo un reporte utilizando un video para colocar los videos siguientes en la publicación. ¿Ya? Pero ahora, ¿qué pasa? Que la mujer vigilante que está ahora de servicio ha puesto esto como escritura, no como video. Cuando lo pone como escritura aparece en negro, pero cuando aparece como realmente es, es un link de Facebook, aparece en azul. O sea que cuando uno presiona acá no va nada, no sale nada. Pero ¿qué pasa? Que si usted tiene un computador, lo puede grabar, acá le da clic derecho, lo copia y lo pasa al siguiente... Andá, acá una nueva página, le da clic derecho... Y le da pegar... Y aparece el link, los dos links. ¿Veis cómo aparece? Aparece uno. Bueno, en este caso, bueno, habría que hacerlo por uno, uno por uno. No sale nada, pues, claro. Solo acá le pone el link. El link lo pone de azul. Vamos a recuperar, salió el de la cicatriz, ¿no? Vamos a poner el otro, pues. Que está acá. Le da clic derecho. Bueno, la mayoría sabe, pero hay personas que no saben, ¿no? Por eso que lo hago. Le da pegar, copiar, copiar. Abre un nuevo... Y le da este clic derecho nuevamente. Y aparece pegar. Le da pegar, le da enter. Y aparece el link. Pero en el caso de una, de... En el caso de una, este... Del teléfono. También es más fácil. Pero bueno, no sé cómo saldrá, ¿no? Pero vamos a ver, ¿no? Porque... Acá sale así ya. Como lo ha puesto la mujer, lo ha puesto como escritura. Entonces yo le doy un clic, pero no aparecen los dos, pues, ¿no? Y se copia, miren. Se copió el... Los links, pero no van a aparecer los dos. Va a aparecer solamente uno. Bueno, bueno, acá... Ya ve, aparece uno. Y está bloqueado. Ya lo hizo, ya. Lo bloqueó. Lo bloqueó, miren. Bueno, esto está haciendo la mujer, ¿ya? Bueno, aprovechando esto, vamos a ir para acá, pues. Vamos a ver si lo podemos hacer. Vamos a... 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 Qué chute mujer acá. Ahora sí. Vamos a... 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 Porque... Es una mujer la vigilante que está ahora. Pero yo voy a hacer esto, ya. Creo que el primero ya lo tenemos. El primero... Bueno, vamos a hacerlo todo porque tenemos ahí... Ahora borré espacio, para que quede esto, ya. este es el resultado médico bueno ya lo saben acá aparece en rojo pero hay fecha bueno desde noviembre 22 2022 no se han hecho más pruebas solamente hasta esa fecha pero aparece en rojo bueno no está muy legible este teléfono no marca bien pero ya está a 8 o 10 en rojo y acá acá ya están las cifras esto fue en 2021 estuvo bien y tiene que ver las comidas este 2020 bueno ya 2020 y así han ido de 2020 ¿qué más hay? lamentablemente tengo que hacer esto porque no este pues hay muy hay este hay intenciones ¿no? el TH TSH el lipid marca rojo también acá anormal resultado anormal pero por eso es que los médicos me revisan para ver cómo estoy yo y me tocan la cara y bueno no ellos se van a consultar con su equipo médico y los médicos para consultar sobre mi caso pero no me dicen nada pues ¿no? acá tenemos en rojo en esto bueno los médicos saben más de esto yo no sé nada pero bueno ellos los médicos que ven esto pueden saber más más informarse de esto es que tengo que hacer esto porque esto implica el seguro médico no quieren quieren ellos tener una una base para poder tener el dinero en control del gobierno acá hay otro base o bueno basic metal bueno lo que está ahí anormal resultados anormales ¿ya? y ahí y acá continúa los resultados y acá aparece en rojo lo que ven ahí ya un momento ya aparece en rojo resultado normal vamos a siguiente son bastantes ¿no? hasta donde me de pues ¿no? acá también sale anormal CBC CBC y acá aparece esto en rojo estos resultados están así que quieren adueñarse el dinero ¿no? y legalmente se quieren adueñar el dinero es que sinvergüenza la ley del seguro médico de Barack Obama pues dice a la letra dice todo ciudadano norteamericano que no tenga familia y se encuentre solo y deshabilitado el gobierno se va a hacer cargo de sus bienes económicos y materiales eso es lo que dice la ley ellos quieren cumplir con la ley imagínense con esta corrupción que tengo yo BASIC BASIC METÁLIC BASIC DIFERENCIAL creo que es hoy se ya estuvo ¿no? hepatitis compara tendencias de resultados hepatitis funcional que no hay no hay nada Dios Pero esto implica también mi estado de ánimo La salud Y estar deshabilitado Pues es No poder caminar comprensiblemente No poder caminar Por lo que yo veo de los doctores Cómo me revisan Pues sus resultados me dan Sin que yo sepa pues medicina Me dicen que pues que ellos No están de acuerdo Pues los resultados médicos Con lo que ellos han tenido De estos resultados Conmigo en presencia Gracias por ver el video Es que son muchos Y tengo que estar viendo Cuál es el siguiente Comprensiblemente Este también Este creo que ya lo hice Gracias por ver el video Bueno me disculpen si es que no se ve bien O que O también que yo Me paso algunos datos Pero Que tengo el apuro De este teléfono No tiene mucha memoria Llevan 14 minutos Quiero cumplir con todo Pero Pues me apremia El tiempo Que tengo con Amén 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 Y me han estado sacando sangre Durante todo el año Y bueno pues yo quiero saber Pues qué pasa Cuando los médicos Ya no quieren Tener una atención conmigo Y Es que También hay Hay esto del dinero Pues no Que no Que La deuda Ya Se sabe que es por Porque han hecho una Y Yo no puedo establecer Una relación con el médico De mala manera Ni discutir Siquiera este tema Aunque me preguntaron ¿No? ¿Cuál es el problema? Si se puede saber Pero Pues para no tener El problema Ya me sucedió Con la primera doctora Se notaba Pues su Carácter Que había cambiado Cuando le mostré El documento De la Doctora Walling Wang Donde se ve Pues yo le digo ¿No? Que No me dijo nada La doctora Pero Bueno Ella puso así Que Que yo estaba de acuerdo Con los pagos De la televisita Hemoglobina Que yo estaba de acuerdo Que yo estaba de acuerdo Gracias. Llevan 18 minutos. Es que son muchos y son parecidos. Llevan 18 minutos. Cuando hay una negativa, yo voy para ver qué pasó con la firma digital, pues no me dan respuesta y por eso hago este video, porque tengo que tener una evidencia. Llevan 19 minutos, no puedo hablar mucho. Este CH salió normal. Es por eso que los médicos me tocan la cara y me preguntan todavía si lo siento. ¿Cómo? ¿Cómo que le voy a mentir, no? Y digo, claro que sí, si lo siento. Pues una cosa que le toque la cara y me pregunte a mí si lo siento o no. Y yo le digo que sí, pues porque estamos frente a frente, ¿no? No se le puede admitir a un médico. Acá. No. 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Claro que los médicos se sienten defraudados. ¿Cómo van a publicar cosas tan sensibles? Pero bueno, si es que hay dinero que no quieren enfrentar la situación. Básico metabólico, cuatro segundos y dos minutos. Acá está. Bueno, acá no hay. Bueno. 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 People'scríbete y dale a marquee. Ojalá. Bueno. 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 Vamos a poner ca. En 2020 En 2020 están en rojo En 2021 Fueron desapareciendo 2023 2021 2022